Ahora, queremos contarles que el presidente de la república, Guillermo Lazo, posesionó al nuevo ministro de gobierno que reemplazará a Francisco Jiménez. Se trata del ex social cristiano Henry Pucalón. Además de nuevos gobernadores y otras autoridades. Tenemos los detalles. Nuevas autoridades de gobierno fueron posesionadas en el Palacio de Garondelet. Es así que Josué Almeida será el nuevo secretario jurídico de la presidencia en reemplazo de Fabián Pozo. Sebastián Corral, el nuevo secretario de la administración pública en reemplazo de Iván Correa. Además del nuevo ministro de gobierno, Henry Pucalón, en reemplazo de Francisco Jiménez. Durante su discurso habló de un nuevo proceso de diálogo, tras el revés de la consulta popular. Hemos escuchado el mensaje del pueblo que nos lleva a empezar una nueva etapa, con un fuerte giro, que va en la línea de la acción y del cambio. Pero jamás de los jamáses, cediendo a cualquier afán desestabilizador y peor de quienes piensan que la barbarie es una alternativa. Su mensaje fue de unidad, pues hay que enfrentar problemas serios que atraviesa el país aseveró. El crimen organizado y el narcotráfico es la mayor amenaza contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia misma del Estado. Por su parte, el presidente agradeció a sus exfuncionarios. Dijo que estos cambios son necesarios no solo para refrescar líneas, sino también para ratificar su compromiso con el pueblo. Estoy seguro de que la sangre nueva de jóvenes con sueños e ideales de progreso para el Ecuador refrescará nuestro camino hacia un futuro mejor para todos, especialmente de quienes más apoyo necesitan del Estado. Además, se posesionaron nuevos gobernadores de Guayas, Francesco Tabaki, Tania Vázquez por Cotopaxi, Eusebio Valareso por El Oro y Brixo Nerazo como nuevo gobernador de Esmeraldas. Informado, Marilín Caramillo.